Dejó a su marido y se casó con su hijastro y encendió la polémica subiendo fotos de cuando lo cuidaba de pequeño. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este. La influencer rusa Marina Balmacheva de 35 años, oriunda de la región de Krasnodar, Krai en Rusia, terminó con su matrimonio de 13 años con Alexei Shavarin de 45 años y encontró un nuevo amor. Al parecer la mujer se fijó en alguien que tenía tan cerca en su familia, siendo nada menos que Vladimir Shavarin, su hijastro de 20 años lo cual habría provocado su divorcio. Balmacheva con más de 400 mil seguidores en Instagram se hizo conocida en sus redes sociales por su gran pérdida de peso y su cambio físico. El matrimonio se rompió después de que su marido se enterara de que se estaba acostando con su hijo Vladimir. Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo, entonces vi que me había engañado con mi hijo. Minutos después vino y se acostó a mi lado y no le dije nada esa noche. No sabía cómo actuar tras descubrir la infidelidad, declaró Alexei en el programa de televisión ruso Paramoy Erfir, al que acudieron todos para explicar su historia. A las semanas trató el tema con Marina y le dijo que ella nunca había estado enamorada de él y que nunca habían estado cerca, tal y como compartió en The Mirror. El hombre aseguró que utilizó la misma técnica de seducción con su hijo que con él en su momento. Me hizo lo mismo cuando nos conocimos, ya que estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de ella, me hizo dejar a mi familia para estar con ella. Entre Alexei Shavarin y Marina Balmacheva adoptaron cinco hijos que ahora viven con él, pues las autoridades rusas le quitaron la patria potestad a ella. Según la versión de Marina, la influencer también quiso dar su opinión en el programa y alegó que no era feliz en su matrimonio. Todo lo que me interesaba durante los últimos años era la comida. La mujer aseguró que no le puso los cuernos a su marido con su hijastro y que su relación con el hijo de su ex comenzó después de separarse oficialmente. Me hace sentir como una chica joven y feliz, dijo sobre Vladimir. No me siento como una mujer mayor, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa. Entiendo que en cualquier momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que no, dijo Balmacheva haciendo la diferencia de los 15 años de edad. La relación de Marina Balmacheva y su ex hijastro Vladimir Shavirin, por muy extraña que parezca, continúa así y así lo demuestran en Instagram, compartiendo imágenes de su vida feliz en pareja. Si te gustó nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este y dejarnos tu like. También estaré leyendo los comentarios para ver qué opinas sobre esta relación un poquito retorcido. Que tengas una excelente noche y que te la pases muy bien. Bye bye.